Así que hoy vengo con ideas para generar ingresos pasivos. Tener ingresos pasivos podría ser muy lejano para alguien que trabaja 48 horas semanales y que depende de un cheque mensual o quincenal. Así que en este video te daré unas cuantas ideas para tener ingresos adicionales que te permitan tener un extra que no dependa de tu horario de oficina. Bueno, los ingresos pasivos son cualquier fuente de ingresos que obtienes incluso cuando estás haciendo cualquier otra cosa. En este video hablaremos de esas 10 ideas y para que no digan que no, les voy a dar una ñapa. Empecemos. Hay dos formas básicas de ganar dinero. La primera que podríamos decir que es la forma tradicional, o sea, levantarte cada mañana, ponerte tu ropa de trabajo y salir a ganarte la papita. Pero hay una segunda forma que es mediante los ingresos pasivos. Es muchísimo más divertida porque significa que puedes ganar dinero incluso mientras duermes y desde cualquier lugar del mundo así estés vacacionando. Puede que algunas ideas te demanden unos esfuerzos iniciales o algo de capital de inversión, pero las grandes recompensas siempre van a requerir algún esfuerzo. Veamos primero qué no es un ingreso pasivo. Tu trabajo. En general los ingresos pasivos no son ingresos que provienen de algo en lo que ha ser estado involucrado material y activamente, como por ejemplo los salarios. Un segundo trabajo. Eso tampoco clasificaría como un ingreso pasivo, porque aún debes presentarte y hacer el trabajo para recibir el pago. Los ingresos pasivos consisten en crear entonces un flujo constante de ingresos sin que tengas que esforzarte muchísimo para conseguirlo. Los activos que no producen ingresos. Por ejemplo, invertir puede ser una excelente manera de generar ingresos pasivos, pero solo si esos activos te están pagando dividendos o intereses. Así que las acciones o activos que no pagan dividendos, como por ejemplo las criptomonedas, pueden ser emocionantes para algunos. Son una descargada de adrenalina y una montaña rusa, pero definitivamente no generan ingresos pasivos. Ahora sí, entremos en materia y veamos 10 ideas para empezar a generar ingresos pasivos hoy mismo. Mi idea número 1 es que alquiles un parqueadero o la entrada de tu casa. Bueno, rentar una habitación y vivir con un par de inquilinos no es mala idea, pero si prefieres evitar convivir con desconocidos, existen sitios como Neighbor.com y Spacer.com que te los dejaré en la descripción, que te ayudan a poner en arriendo la entrada de tu casa para que otras personas puedan estacionar ahí. Las ganancias, de acuerdo con el sitio web, varían entre 20 y hasta 400 dólares mensuales. Este ingreso dependerá de la ubicación de la casa y preferiblemente, mientras sea en zonas urbanas, donde encontrar un parqueadero es costoso y difícil. Acá vengo con mi segunda idea y es que rentes espacio de almacenamiento, un poco parecido al punto anterior donde la idea es optimizar todos los espacios que tienes en tu casa. Así que si tienes por ahí una habitación desocupada, un espacio en la cochera, en el sótano, estoy segura de que vas a encontrar a alguien a quien ya no le cabe ni un trapo más en su casa y que sí necesita espacio de almacenamiento. De acuerdo con StuartMyHouse.com, una plataforma para quienes buscan almacenamiento, lo que podrías ganar variaría entre 300 hasta 3 mil dólares al año, dependiendo por supuesto de tu área de almacenamiento y de la ubicación de tu inmueble. Tercera idea, crea y dicta un curso virtual. Educar ahora es mucho más fácil que nunca. Piensa que quieras enseñarte marketing, de maquillaje, de yoga, de emprendimiento. Esto definitivamente puedes crear un curso y venderlo sin tener que recurrir al inventario o al stock físicamente hablando. Eso sí, te va a requerir una producción netamente intelectual y de contenidos que al igual que un profesor de un aula normal para preparar sus clases. Tomemos como ejemplo Jeggy Beauty. Esta era una marca distribuidora de productos de belleza en línea, especialmente para pestañas y extensiones postizas, que luego crearon una academia educativa llamada Jeggy Academy, donde ofrecen cursos de capacitación a personas vinculadas al sector de belleza. Una de las ventajas de la educación en línea es que tú mismo eliges el tamaño de la clase, la duración, y si quieres que sea una tutoría individual, una capacitación o un curso masivo y en vivo, como los de trading de opciones que en este momento se desarrollan en Opción Sigma y que te los voy a dejar por acá. Pero bueno, digamos que a ti no te interesa la interacción humana. No hay problema, porque puedes crear cursos que sean totalmente descargables y asincrónicos de modo tal que el estudiante se registra, lo descarga y lo lleve a su propio ritmo. La cuarta idea, renta tus herramientas de construcción. Si eres de las personas que tiene tres martillos, cinco taladros, ceguetas de todos los tamaños y 850 mil herramientas más, pues sería una excelente manera de que hagas que valga la pena tanta cosa que tienes acumulada. Incluso puedes ofrecer alquilar otros artículos más costosos como cortaduras de pasto o herramientas eléctricas, que puede ser una gran idea en varios niveles. Por un lado, estás beneficiando a alguien, por ejemplo, a tus vecinos para que no compren una herramienta que van a usar una o dos veces en su vida. Y dos, pues tú vas a optimizar lo que ya tienes ahí guardado. Esto podría funcionar a través de aplicaciones peer-to-peer. La quinta idea es cuidar casas. Bueno, aún hay gente que confía en desconocidos, no me incluyo yo ahí, para que cuiden sus casas mientras están de vacaciones o usantes por unos largos periodos. Así que esta es otra idea de ingresos semi-pasivos, ya que el cuidado de la casa no es simplemente estar ahí sentado haciendo nada. Según el acuerdo al que llegues, es posible que te pidan vivir en la propiedad mientras que el propietario no está o que solo requiera que pases de vez en cuando para regar las plantas, alimentar al gato, recoger el correo y cosas así. La ventaja de esto es que si tienes un trabajo en línea, pues puedes hacerlo al mismo tiempo mientras estás revisando esa casa. O sea, esencialmente estarías generando dos fuentes de ingresos a la vez. Para hacerlo, puedes buscar páginas como trustedhouseeaters.com, que también te lo voy a dejar en la descripción. Mi sexta idea, conviértete en socio capitalista de algún negocio. Si tienes por ahí un dinero extra parqueado, pues podrías invertirlo y ser ese tipo de socio que solo pone capital de trabajo y luego va y recoge sus dividendos sin mucho esfuerzo. Esto solo funciona si las cosas están bien claras desde el principio y se acuerdan las responsabilidades de todos los socios. Para esto, sí es mejor que recurras a amigos o a familiares que estén emprendiendo y necesitando financiar su negocio. Podrías considerar hacer negocios con ellos, pero dejando claro, como te lo dije desde el inicio, que tu aporte será estrictamente de dinero. La operación correría por cuenta de otros, porque en caso contrario ya no sería un ingreso pasivo. Mi séptima idea es ser niñera de mascotas. Al igual que los niños y los bebés requieren atención, pues los perritos y los demás animales también necesitan un cuidado y un carillo constante. Así que ser un cuidador de mascotas puede ser una buena fuente de ingresos pasivos para las personas que trabajan en casa o que ya están jubiladas y que por supuesto les encantan los animales. Claro, es activo en el sentido de que tienes que salir a pasearlo, alimentarlo, conseguirlo y lanzarle sus peloticas. Pero a medida que estás haciendo tus propias cosas o mirando televisión, podrías estar ahí consintiendo a un perrito mientras te pagan por ello. Hay varios sitios como Fetch, PetSeed y Rover donde puedes encontrar trabajos para cuidado de mascotas. O también a través de redes sociales como Facebook o Nextdoor, donde puedes encontrar personas que busquen cuidadores en sus áreas de residencias. Solo menciona que estás interesado en cuidarlo y tal vez ahí encuentres un trabajo regular. Las ganancias podrían llegar a unos 400 o 500 dólares mensuales dependiendo de las tarifas y de la clase de servicios que estés ofreciendo, como pasearlos o que se queden a dormir en tu casa. Y por supuesto, qué tan abierto estés a pasear un perro que pese más que tú y que te tire por ahí por la calle. Mi octava idea, alquilar tus carteras o bolsas de diseñador. Si eres un fashionista con un armario lleno de todos los bolsas y ropa de diseñador que puedas imaginar, pues también podrías alquilarlo y hacer que valga cada centavo que gastaste comprándolo. Puede que tengas cierto apego emocional y que, por supuesto, no quieras exponer a daños tus posesiones, pero en sitios como Rent My Wardrobe y Designer Wardrobe podrías conseguir algo extra para mantener tu cuenta de ahorros a flote mientras conservas ese exquisito gusto que tienes por la moda. No buena idea, graba videos de YouTube. Bueno, lo bueno de esta idea es que incluso si no ganas casi nada o nada, probablemente sí te vas a divertir haciéndolo. El inicio es muy difícil y por eso necesitamos aquí todos sus likes y comentarios y que se suscriban. Resulta que YouTube requiere un mínimo de horas de reproducción y de suscriptores antes de empezarte a pagar por tu contenido. Es difícil llegar allá, yo no los voy a ilusionar, pero una vez lo logras, pues vale la pena, estás enseñándole a otras personas. Tus videos continuarán siendo vistos por muchos otros y gracias a la publicidad, YouTube te pagará por ello. No podrías llamarlo olímpicamente un ingreso pasivo porque requiere un trabajo constante y la creación de contenido debe ser permanente. Sin embargo, si tienes éxito, ganarás mucho dinero incluso cuando no estés trabajando. Mi décima idea es que vendas tus fotos y videos. Por supuesto, de buena calidad, nada pixelado ahí, mareado. Si eres un aficionado por la fotografía o de hecho ya eres fotógrafo, pues puedes vender tus materiales a plataformas como iStock, Getty Images o Shutterstock. El material debe ser bueno y los usuarios pagarán por ello. Para que se hagan una idea, la suscripción a un banco de imágenes podría costar algo como unos 300 dólares mensuales, pero con una sola foto que vendas con fines comerciales podrían pagarte alrededor de unos 50 dólares. Tan bueno es el negocio que de hecho yo tengo un amigo con el que he hecho fotos durante varios años y se dedica exclusivamente a viajar por el mundo y a vender su contenido digitalmente. En estos días, donde la mayoría de los celulares son capaces de producir imágenes de alta calidad, ni siquiera necesitarías hacer grandes inversiones ni actualizar tus equipos. Simplemente debes pensar en el tipo de fotos que las empresas podrían querer usar para sus sitios web, para artículos, publicidad en redes sociales. El tema puede que no sea siempre más emocionante, tipo ejecutivos en una reunión o amigos comiendo pizza. Pero definitivamente sí será emocionante recibir el pago por tu talento con la fotografía. Hay tantas maneras de generar ingresos pasivos que son fáciles y lucrativas, que puedes comenzar con uno y continuar agregando más servicios poco a poco para que sigas ganando. Recuerda que algunas de estas ideas de ingresos pasivos sí requieren más trabajo que otras, así que elige la que mejor se acomoda a tus necesidades y a tu disponibilidad. Y como les dije al principio, y para que no digan que no les doy nada extra, acá les dejo la ñapa de idea número 11. ¿Qué consiste en cambiar los nombres de dominio? Bueno, estos son como los bienes inmuebles del Internet, porque todo el mundo quiere uno bien ubicado, que sea bonito, barato, pero resulta que la oferta es limitada. La mayoría de la gente quiere un dominio.com, que sea fácil de recordar y corto para que la gente lo pueda encontrar sin mucha dificultad en los buscadores. Así que si tú eres del tipo creativo y con un poco de perspicacia comercial, un buen intento de ingresos pasivos podría ser cambiar nombres de dominio que crees que podrían ser rentables y demandados y ponerlos a la venta. A menudo puedes hacer esto a un precio bajo, pero no estarás exento de riesgos, ya que podrías terminar pagando y comprando un dominio que tal vez no se venderá, porque no va a ser atractivo para nadie. Así que con esta ñapa me despido dejándoles ideas de cómo generar ingresos pasivos y así aumentar el flujo de efectivo. Cuéntame tú qué harías con esos dólares adicionales, si fueran 100 dólares adicionales. Déjamelo por acá en tus comentarios y prometo que a la próxima voy a darte ideas de cómo invertir esos primeros 100 dólares. Nos vemos muy pronto. Chao.